La noche espera para poder salir a buscar Si hay quien quiere ayudar Después de este tiempo en soledad Triste, siempre debes tocar La misma lluvia de aquel día Único es el que nos condenó Volvemos de expedición Tiene la cuenta de la vida No tiene que pasar Todos somos comidas Sabemos que pasa No tiene que pasar La noche es el que nos ha sorprendido Venimos bien en el cuerpo Debiste haberte ido En este sitio decir adiós Como si hubiera más Creo que no antes trabajamos acá Tu cara me es familia Asportaría en las puertas Y ala tratan de!</ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video